hola chicos bienvenidos a mi canal en este vídeo les quiero mostrar un pequeño toy hat que hice con mi mamá y pues quiero que vean las muñecas que encontré que escogió ella entonces vamos a verlas es como una muñeca nativa de cerámica y todavía está suce el cabello así todo tal y cual encontró le gustó mucho entonces yo las voy a limpiar las voy a lavar para para ella está la encontró también ella está me gustó mucho eso es de monster high así tal cual la ven así la encontré bueno encontró y esta me gustó mucho también ya les voy a lavar el cabello esta muñeca también la encontró de ella y le gustó para ella y ésta estaba un poco creepy pero está bonita de que la levantas y abre los ojos a ver si los pueden ver y ya está todo el sonido por el plástico pero está muy bonito el traje también es como típico de algún lugar quien sabe dónde y nos encontramos esta chloe que esa ya la tengo la compré nueva pero me gustó porque viene con todo el outfit completo y trae estas zapatos que son los originales pues está muy muy padre también está y esta fue de mis favoritas que es la hermana de tinkerbell creo que se llama periwinkle no estoy seguro pero vean el vestido que trae es el original no traía las alas pero pues esas se las puedo conseguir después lo que me gustó esta muñeca es que es articulada vean tiene articulaciones en los codos en las muñecas y en las rodillas y me encanta el cabello de esta muñeca que queda perfecto y esta otra muñeca es de barbie la verdad esta barbie con esta cara me gusta mucho pero no quería comprar ninguna porque luego me iba a soltar comprando varias y esta es la primera que tengo de esas y me gustó porque trae el cabello color castaño venía sin ropa pero yo creo que voy a coleccionar algunas de estas pues es mi primer barbie con ese tipo de cara quiero nada más la que es güera y pues no sé si esta tenga algún nombre específico pero pues si ustedes lo saben bueno dejen sus comentarios y ya por último esta muñeca que encontró mi mamá y que le gustó mucho es esta Rapunzel que viene con el vestido no traía zapatos pero viene con el vestido y la cara súper sucia pero no está maltratada nada más por la tierra y vean el cabello súper largo que también con una buena lavada y peinada ya queda perfecta y pues bueno voy a limpiar estas barbies las voy a lavar el cabello y se las voy a mostrar para que vean qué tal quedaron no sé si en este vídeo o en uno próximo pero pues déjenme sus comentarios a ver qué les pareció este pequeño Toy Hand de muñecas de segunda mano y pues bueno espero les gusten y nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto ok chicos y decidí ya de una vez subir el vídeo junto con el otro de las muñecas ya limpias de sus caras y de su ropa les deshice los peinados porque traían unas ligas muy feas y el cabello súper enredado y si batallé muchísimo para desenredarles el cabello pero ya están limpiecitas con el cabello limpio la cara limpia y les voy a mostrar de una por una a detalle de cómo quedaron y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!